... ...aquí en el despacho del alcalde empezamos a poner, si no me equivoco... ...en la época de la alcaldesa Yolanda Barcina... ...en la asociación estamos implicados con el Belén del Zagüán... ...desde, de manera interrumpida, desde la época del alcalde Julián Balduz... ...cada año se ha mejorado el Belén, cada año viene más gente... ...y ya es un lugar clásico para visitar. ¡Gracias!